Hola que tal amigos del Mundo Vallenato, el próximo 14 de abril de este 2021 ya el gran Martín Elías cumple 4 años de haber partido de este mundo y siendo así Dayana Jaimes, última pareja del gran Martín Elías, inició su sesión en un juzgado de familia y por su parte Calla Varón argumentó que no incluyó bienes por 730 millones y objetos igualmente Calla indicó que Dayana ha ocultado algunos bienes el avalúo de bienes por 2193 millones de pesos, tampoco hay un acuerdo en la partición cabe recordar que los derechos de la primera pareja del cantante son por patrimonio de Martín Junior, hijo legítimo de Martín Elías la disputa de las dos mujeres, exparejas de Martín Elías, recae sobre varios bienes, inmuebles, vehículos, animales, de granjas, dinero en efectivo y las regalías de las producciones musicales que hicieron ganar fama y fortuna a uno de los artistas más queridos de la música Vallenata, hijo ni más ni menos que de Diomedes Díaz el jugular de la nueva generación como también es conocido Martín Elías se dice que sus bienes ascienden a más de 2100 millones de pesos aparte de eso hay algunas vacas, muchas crías, toros, porcinos, carneros, caballos, criollos un pony y dinero en efectivo depositado en una cuenta de ahorros bancaria por otra parte las regalías derivadas de los contratos que el cantante firmó ni más ni menos que con el sello Sony Music también hacen parte del inventario esto es el 12% cuando se trata de serie de precios normales y el 13% cuando la venta sea por internet también hay un documento firmado en septiembre de 2015 en donde se modificaron las regalías de la producción imparables donde se pactaron de 6.5% cállese, vio cuando vean que 36 es la rafa, vio esto aquí están las que dan la leche